Gracias compañero, Omar Rivera de Sociedad Civil me acompaña. Sobre esta futura reforma que podría sufrir el Código Penal en relación a este tema de los que han sido extraditados, ¿cuál es realmente el objetivo o el espíritu de la reforma que podría presentarse en el Congreso Nacional por parlamentarios, Omar? Mire, ha habido una confusión ahí. Nadie está pensando en modificar la Constitución de la República para que exista un retroceso en materia de extradición. Nosotros desde Sociedad Civil siempre lo hemos planteado. La extradición y cualquier tipo de esfuerzo articulado entre un gobierno extranjero y el gobierno de Honduras para luchar en contra de la corrupción, del crimen organizado, del narcotráfico, es positivo. Lo que en la última reunión que tuvimos con la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional se nos informó es que ellos desde septiembre del 2017 tienen una iniciativa que presentó el gobierno de la República encaminado a que aquellos que han cometido un delito en los Estados Unidos y fueron extraditados y están pagando pena. Esos mismos que en el marco de esos procesos de propia voz confesaron haber cometido delitos aquí en Honduras, pues que a esos también aquí en el territorio nacional se les pueda castigar y que se puedan ejecutar algunas modificaciones a la normativa penal en términos de la interrupción de muchos periodos de prescripción de algunos de estos delitos. Ustedes saben que allá han confesado, que han sobornado gente, que han cometido actos de corrupción y que han atentado en contra de la vida de muchos hondureños y extranjeros. De eso se trata y eso fue lo que nos expuso el diputado David Chávez Madison. Pero es importante aclarar que tanto los miembros de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional como quienes estamos participando en todo este esquema de reforma policial, como los dirigentes de sociedad civil, siempre hemos manifestado que la extradición es una herramienta efectiva que tiene que ser preservada en nuestra Constitución de la República. ¿Sería una reforma futura al Código Penal para que los delitos que ellos han confesado no prescriban una vez estando aquí en el país? Claro que sí, porque sería lamentable que hagamos todo un esfuerzo conjunto, porque Honduras colabora con los Estados Unidos para que esta gente sea extraditada, haya juzgada y castigada por actos como los vinculados a lavado de activos o tráfico de drogas o de armas. Pero sería lamentable que en el marco de esos juicios venga alguien y diga yo cometí asesinatos, yo ordené que a través de sicarios le quitaran la vida a una enorme cantidad de hondureños, yo soborné funcionarios, yo financié campañas políticas y que cuando vengan aquí no se les pueda deducir responsabilidad. De eso se trata y nos parece importante el debate al respecto. Me parece que esto simple y llanamente busca evitar impunidad y eso es positivo. Muy bien, Omar Rivera, quien es de Sociedad Civil y también miembro de la Comisión Depuradora. Compañeros, nuestro informe, retorno con ustedes al Estudio Central. Gracias.